creo que me puse vida igual lo voy a necesitar lo más alta posible tomar de un masazo en ese ejército es súper útil super útil como ustedes vieron hizo bastantes ataques o de hecho te gustó prácticamente al otro a este al otro enemigo así que es muy útil ya hombre ya te pasas ahora se supone es el menos el devolverme no hay mucho tiempo desde acá no puedo desde allá sí apenas que habría como dos opciones el otro lado pero creo que este es como un poco más cerca creo no sé entonces pueden probar las otras opciones también ven esta opción de acá que de hecho voy a probar a ver si era más cerca no 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 No, en verdad Es más, yo tengo que seguir el rastro Del agua No me deja Si, yo iba a tener que seguir Creo que era el otro lado Ok Ahí hay como un cofre Creo que yo nunca llegué a tomar esto No, 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 no Ok, muy bien Y falta una Qué necios ustedes Bien, esos son unos que yo llevo Los gastaría No, 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 no Uy, me matas Creí que Que era esa corrupción Y dije, claro, ya perdí toda mi vida Que es eso? que fue eso y se fue yo, porque no empezaron vueltas, así es lo más extraño vamos a ver que eres tú no salte no, aun no espérate, tiene que haber, ahi esta o yo diría que rápido hago flash vamos que? 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 que paso? vieron? bueno al menos estuvo al menos estuvo así lo vamos a ver vamos a ver no, me suena que esto tiene que ser disparado esto estuvo interesante utilizar así los círculos wow creo que mucho mejor que o bueno, me parecido al final al Darth Vader 1 así que no no hay que sorprenderse espérate aquí vamos a pelear si ya decía yo si tu que? eras difícil? yo no me acuerdo opa que? como tres próximos eh? como tres próximos eh? toma do lo ah no todo 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 ahora pero yo le di círculo mira ese otro ya no que es esto no me jodas ni siquiera está dentro de la batalla a veces hay ciertas cosas que uno no entiende gente estoy desesperado por darse estrés en serio tengo el hype por las nubes de nuevo ya qué pasó espérate yo caí aquí y no puedo ir en el sexto bueno supongo que se jodió el valle a veces gente no tengo palabras bueno esto es un poco complicado gente No, nada más, espérate De una vez Sube 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 Guerra Eh, muerte Yo solo Un dato que voy a dar Es un Ya solo en ese Ya solo en ese Pienso Andale que se vino la lluvia No se si Andale No se si se escucha Pero Ya está lloviendo por acá Muchiquísimo No lo hago combate Porque es Por favor Es mucho más sencillo así Para que voy a Para que voy a Complicarme Que bueno Este va a ser Acá No Mentiras Tiene que ser potente Y Y Este va a puntar Estén Estén por eso, ¿no? Ahora yo estoy acá Espérate Porque Ya Ahí tiene que pasar el racho Entonces que ese se quede ahí Para que le apunte Al otro Una vez se le va a apuntar al otro Tanto temprano, entonces déjame ver ¡Gracias! 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 Bueno, creo que puedo hacerlo con este. Vean que fácil. ¡Pah! Y para tu casa. ¡Gracias! ¡Rápido ahí! ¡Gracias! Déjame ver. Muy bien. Y me suena que van a salir enemigos allí. Pero no los entero, no. Hay unos cuantos espíritus. Opa. Hay unos cuantos espíritus, pero no creo. No. 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 Fue malignante de volverme todo. ¡Que conveniente! ¿eh? No gastan toda la balas para que se acercarían rápido Ese es el truco Pense que era otro espíritu y me lo apaga de este Creo que ya eh, ya las 3 Bien Que por cierto al final se pudo guardar la cinemática De donde peleaba con los 3 gigantes aquellos, esos 3 carceleros O bueno si se le decía en Tarshares 1 Acá pues no se como se dirá Bueno no lo recuerdo Al final si se guardo Yo les decía que no se había podido guardar Tuve que eliminar un poco de espacio Y al final pues sismo Ah no me digas que esto es de arriba Ah perfecto esta parte me gusta Me gusta porque se accede No No Después esta No 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 Uf, cierto. Bien, no me digas que es la torre, entonces vamos contra este jefe, aún es que me quedan 10 minutos de gameplay, esta vez lo derrotemos de una vez, si me parece que si eh, déjenme ver si, esto es una parte interesante. Lucha contra mi, bueno, uy, ok, ya no recuerdo este otro como era que se, que había que hacer, si se como matarlo, hay un toque que hay que hacer ahí bastante interesante. Pero eso sí, este tipo.